La llamada a la unidad no es una sugerencia para que se renuncie a las aspiraciones, no. Al contrario, yo desde el viernes hice un llamado a que, bueno, tenemos ya esta resolución. Ahora hagamos de este proceso de encuesta un proceso ejemplar, abierto, transparente, con una metodología clara, sin excluir a nadie y dejemos que la gente decida. Solamente Morena puede hacer este tipo de ejercicios, porque Morena es del pueblo de México. Y eso, lejos de fracturarnos, creo que nos va a unificar, porque nos va a dar mucha legitimidad con la gente, con el pueblo. Y la dirigencia que resulte de este proceso, pues no solo va a tener la legalidad de ciertos grupos, sino va a tener la legitimidad, perdón, de ciertos grupos, va a tener la legitimidad, pues, de toda la gente. Entonces, eso le va a dar mucha fortaleza y autoridad política para afrontar la primera tarea, la unidad de toda la militancia y organizarnos ya rumbo al 21. Gracias. Gracias. Gracias.